Música Hola mis niñas preciosas y hermosas, como están? Espero que todas se encuentren muy muy bien El día de hoy chicas les traigo el video más esperado por todas ustedes y por mi El video del sorteo, por fin es aquí chicas, el video del sorteo Pues aquí tengo lo que son las cositas que voy a mandar en la cosmetiquera que ya les había mostrado Pero antes que nada quiero agradecerles a todas, a todas, a todas de verdad por todo su apoyo Como ustedes se pueden dar cuenta ya somos muchísimos más muéganos Ya la verdad que estoy muy muy sorprendida y muy contenta por todo su apoyo de ustedes Todas son muy lindas, siempre me mandan pues comentarios muy alentadores para mi chicas Entonces pues este video es, o perdón, más que nada este sorteo es para ustedes Yo voy a seguir esta, voy a seguir haciendo sorteos, este de otras cositas que me han estado como Pues como, no pidiendo pero me han estado aconsejando que haga sorteos Entonces pues yo quiero que ustedes todas estén contentas chicas Pero les quiero agradecer muchísimo, como les dije en otro video no tengo palabras que decirles Para agradecerles todo lo que hacen por mi Y bueno chicas, entonces vamos a empezar con el sorteo Y no se muevan para ver quien es la ganadora Bueno chicas y vamos a comenzar Como yo les había comentado, yo mi sorteo lo voy a hacer igual que en el sorteo pasado Voy a tomar como que la misma técnica Porque aún no encuentro una página por internet o que donde yo pueda hacer el sorteo Aún no lo encuentro, no se como utilizar, no se como le hacen las otras youtubers para hacer sorteos Si alguna de ustedes tiene alguna idea o sabe de como lo hacen Por favor déjenmelo en los comentarios Pero bueno, a mi me gusta hacerlo de esta manera porque siento que también es algo como más interactivo con ustedes Como si se puede decir más legal, pues más legal Entonces pues yo quiero que todas estén seguras de que todas están participando Entonces lo voy a hacer como la vez pasada chicas Voy a leer todos y cada uno de los nombres de ustedes Son muchísimas, espero no aburrirlas Pero quiero que mencionarlas a todas para que vean que yo tome en cuenta todas Yo el día de ayer, el día martes que fue el día que cerré el sorteo Yo en el video del sorteo puse un comentario que a las 9, me parece que eran las 9 y cuarto de la noche También lo puse en Facebook, se cerraba el sorteo A partir de ese momento todavía se inscribieron otras 3 chicas El día de ayer yo saqué los nombres de todas y yo las metí a ellas porque pues sentí feo dejarlas afuera Pero hoy por la mañana chicas todavía algunas personitas me llegaron sus nombres Lo lamento mucho, no es que yo sea payasa ni grosera Pero ya no pudieron entrar porque yo ya tenía todo esto preparado Ya tenía todos los nombres de ustedes aquí Entonces pues ya no las pude meter chicas Pero estén pendientes del otro sorteo Este, porque esto pues seguirá siendo siempre Y bueno chicas, vamos a, voy a empezar leyendo los nombres No tiene nada que ver el, el, pues el número O sea, ¿cómo les explico? La posición en que yo las mencioné no tiene nada que ver Nada más es que así me la sacó YouTube en el video, en los comentarios Entonces pues vamos a comenzar Abigail Lattar, Abril Espinosa, Abril Jiménez, Abril Pérez, Abril Cepeda, Adriana Huerta, Landa, Adriana Jaramillo, Agustina Vernilla, Agustina Mancera, Ale Y hay algunas personitas que no me pusieron apellido Entonces como que tomé el nombre de su canal, de su usuario Para pues tratar de que ustedes sepan quién es Porque pues si gana una de ellas, pues yo no voy a saber ni cómo se apellida Entonces, si escuchan una medio rara es porque es su apellido No es su apellido, perdón, es el nombre de su canal Ale Smile, Aleidis, Aleidis no me puso Nada más es que tiene 21 años y es de Texas Alejandra Alemont, Alejandra Ortiz, Alejandra Santiago, Alejandra Belueta, Alessandra Camila, Alicia Palafox, Alison Quiroz, Alma Jenny Ibarra, Amairani Ordaz, América James, América Vidales, Ana Aymery, Ana Carrillo, Ana García Martín, Ana Joy, Ana Laura Encina, Ana Navarrete, Anabel Rivera, León, Andrea Almendari, Andrea Guadalupe Calderón, Andrea Guerrero, Andrea Loaiza, Andrea Morales, Andrea Palafox, Ángela Vaz, Angélica F09, Angélica Zárate, Angeli Díaz, Araceli Gómez Acosta Tengo, Araceli Moli Silviana, Arely Flores, Arely Sánchez, Arlen López Guzmán, Aremu García, Ashley Campos, Aurelia Rojas, Azul del Águila, Baby Dogney, Belén, 17 años Argentina, Belén Díaz, Berenice Prado, Betsy Manzano, Bianca, 15 años Baja California Norte, perdón chicas, Brenda Méndez, Brenda Muñoz, Brenda Pacheco, Brenda Rivera, Camila Márquez, son muchísimas, Carla, Carla Javiera, Carla Neira, Carla Rivera, Carla María Massini, Carla Chambi, Carmen Futuras Promesas, se llama su canal, Caro Cotet, Carolina Ramos, Carolina Rojas, Carolina Semenere, Catalina Guzmán, Catalina Ramos, Catalina Ríos, Caterin, Caterine Lozada, Cecilia Orán, Chantel Campos, Chepa Pérez, Cielo Brigitte, Cintia Faid, Cintia Faid, Cintia León, Claudia Cervantes, Claudia Cruz, Claudia González, Claudia Luna, Claudia Velasco, Daniela Barbosa, Daniela Iraíz González, Daniela Sofía Canul, Dari Prince, Davianis González, Dayan Núñez, Dayana Hernández, Dayana Mayorga, Dayana Rubiano, Denise Martínez, Diana Morales, Diana Horta, Diana Saldaña, Diana Tobías, Diana Vargas, Doris Valdés, Dulce Yasmín, Edith Ayala, Elena Figueroa, Elena, Lenny Pink, Elias Ávila, Elisa Lara, Elizabeth Pérez, Erika Miranda, Erika Monter, Scarlett Matamala, Esmeralda Morelos, Stephanie, Stephanie, 16 años, Uruguay, Stephanie CX, Esther MC, Eunice Velázquez, Eunice Vianney, Eva Chulada Feliz, Evelyn, Evelyn Michi, bueno, Evelyn Michi, Fabiola García, Fabiola Gutiérrez, Fanny Gustavante, Fanny M, 33 años, Estado de México, Fátima Cerdenares, Fernanda González, Fernanda Leiva, Fernanda Luna, Fernanda Rojas, Fernanda Niki Tutos, Flor Juárez, Francis Sabina Parra, Freya Luciano, Frida del Carmen, Gabriela Cuellar, Gabriela López, Gabriela Rivero, Gabriela Tenesca, Gabriela Charif, Galilea Machaén, Genesis Urbano, Geraldine, 15 años Perú, Gladys M, Guadalupe Méndez, Guadalupe Nena Arce, Guadalupe Palacios, Guadalupe Ruano, Jiménez Cruz, Ingrid Valencia, Irene Navarro, Irma Pérez, Isabela Benzi, Isaura Micaela Enríquez, Itamar Rivera, Itzel Luna, Ivón Dorantes, Ivón Richard, Regaldo, Janet Dreamsmiller, no tiene apellido, entonces se llama su canal, Janet Berenice Castro, Janet Domínguez, Janet Pérez, Jacqueline Guillén, Jacqueline, y su canal se llama Jackie Biebs, Jacqueline NBA, Tampoco puso apellido, Jacqueline Ramírez, Javiera Amame, Javiera Cerda, Yasmina Alejandra, Yasmín Pacheco, Yasmín Vázquez, Yasmín Vidal, Jennifer Castorena, Jennifer Yamilet, Jenny Orozco, Jessy Salgado, Jessica Castro, Jessica Esquivel, Jessica Guzmán, Jessica Robledo, Jessica Cifuente, Jessica Zulet, Josefina Morales, Jocelyn Fernanda, Jocelyn Sandoval, Juan Exis Aimé, Judit Flores, Julia Arista, Julieta Pardes, Carelis Melean, Karina López, Carla Nayeli, Keila Escribiano, Kenia Lastro Rodríguez, Kenia Mateo, Kenia Pérez Vázquez, Kenia Guizar, Lara Sánchez, Larisa Excel, Laura Daniela García, Laura Mejía, Laura Navarro, Leandra Álvarez, Leila Muñoz, Leymie Alexandra, Leslie Hernández, Leslie Hinojosa, Leticia Maravillo, Lilian Ávila, Liliana Lililú, Cósmica, Linda Sainz, Lisette Magali, Lisette Bustamante, Lorena, Lovari 21, Lucero Martínez, Lucero Negrete, Lucy Tellez, Lucía Carrizo, Lucía de Santiago, Lupita Echeverría, Lu Hernández, Manoli Gil Mora, Manuela García, Marce Bautista, Marcel Hernández, Mari Cristina Llerena, María, 36 años, California, María Concepción, María Dávila, María del Carmen Vidal, María Ivette Cabañas, María Isabel García, María José Arrieta, María Laura, María Vidal, Mariana Cárcamo, Mariana Romo, Mariana Tapia, Mari Carmen Alcántara, Mariela Figueroa, Marisa López, Marisol Esquivel, Marisol Sandoval, Marta Muñoz, Martina Sigot, Martina Puebla, Megan Samaniego, Melanie, 13 años y no puso ni de dónde es, Melanie Chukis Pink, Melanie tampoco puso apellido, y su canal es Chukis Pink, 17 años, Argentina, Melma Vásquez, Mer, tampoco puso apellido, 12 años, Argentina, Mercedes Vega, Mary MK, Micaela Cisneros, Michael Yasmín, Michael Vásquez, Miranda Azul, Miriam 260481, Miriam Roma, Marisa González, Mónica López, Mónica Vásquez, Nadia Factoriglam, Nadia García, Nancy Nieves, Nancy Cristina, Nancy Flores Morales, Naomi Ahumada, Natalie Suárez, Nati Flores, Nayeli Vásquez, Nicole Duarte, Nicole San Ramos, Nicole San Ramón, Nicole, se escribe Nicole Álvarez, pero me imagino que es Nicole Álvarez, Nilce Naomi, Nora Güell, Noris Garat, Oriana Gil, Pamela Alonso, Pamela Guzmán, Paola, no puso apellido, 19 años, Argentina, Paola Misiel, Paola Rivera, no, es Paola Maciel, Paola Rivera, Patricia, 17 años, España, Paz Belén, Priscila Vargas, Rebeca, Rebeca, Reina Molina, Rocío Báez, Rocío Irache, Rocío, Rocío Bella, su canal se llama así, Rosa Durán, Rosa María Hernández, Rosani Torres, Salma Correa, y seguimos porque son muchas chicas, muchas, Salvador, Solano, Samantha Segovia, Samantha Sonda, Samantha Tamayo, Sanae, 22 años, no puse de dónde es, Sandra Casares, Sandra Toledo, Sara Mixer, Sarai González, Selene Rocha, Sofía Díaz, Sofía Rodríguez, Sofía Sofía, no puso apellido, Soy Sof, se llama su canal, Soledad Hernández, Susana Cervantes, Tania Estrada Castillo, Tania Junes Pérez, Tatiana Cazaico, Teresa, no puso apellido, 18 años, Perú, Teresita Rodríguez, Talía, Caterin Guamán, Úrsula Braga, Valentina Muñoz, Valentina Torres, Valentina Sweet, Vanelli, Chávez Heredia, Vanessa Linares, Vanessa Mondejar, Vanessa Reyes, Vanina López, Becky Salinas, Verónica Baltazar, Verónica Torres Arrellano, Verónica Vero Alcuadrado, Bianca Sánchez, Vicky Alba, Victoria Almirón, Violeta Jara, Viridiana, Diana, y su canal se llama Diana Makeup, Viridiana Monsiváez, Viridiana Sun, Vivian Vivi1976, Wiliani Brillante, Yanina Polanco, Yareli Ábalos, Yatsiri, y su canal se llama Crea Mucho Arte, Yosira García, Yuridia, 31 años, Sinaloa, Yudlesca Paredes, Sently Hernández, Suriel Ocio Becerro y Suzuki Sánchez. Chicas, esas son todas, son 347 nombres, las que están participando, hay algunas que no me pusieron apellido como ya lo pudieron ver, entonces yo dije el nombre también de su canal, discúlpenme si algunos nombres no los sé pronunciar, pero son unos súper súper difíciles, pero bueno chicas, entonces ya tengo todos esos nombres, todos esos nombres son los mismos que yo puse en estos papelitos, que yo recorté y puse aquí en estos papelitos, en este papelito, en estos papelitos, entonces espérenme, se me cayó uno, aquí está el que se me cayó, entonces lo voy a meter en esta cajita chicas, y vamos a hacer la misma dinámica de la otra vez, voy a sacar uno y va a estar descartada, dos descartada, tres descartada, y a la cuarta, la cuarta va a ser la ganadora chicas, entonces yo esta vez no lo metí en mi pecera, porque eran muchos nombres y no caben, ya no caben, entonces aquí ya las tengo a todas, a todas, y yo lo voy a poner en esta cajita, y lo voy a sellar, espérenme, déjenme lo sello, ya lo metí en esta cajita chicas, este, ayer realicé esta cajita, nada más le hice aquí un hoyito, para que ustedes puedan ver, y yo pueda moverlos así sin que se caigan, y los pueda mover así, y ya voy a meter mi mano, entonces a la una, descartada, dos descartada, tres descartada, y cuarta la ganadora, entonces vamos a comenzar chicas, entonces yo lo voy a revolver muy bien, así, es más no veo, no veo, no veo, para que no digan que estoy haciendo trampa, lo revuelvo muy bien, que todos, todos se revuelvan, que todos se revuelvan así, y vamos a echarle polvitos, polvitos, polvitos de la suerte, polvitos mágicos chicas, y ahora voy a escoger el primer nombre, el primer nombre, me volteo, me volteo, así para que no vean, no vea yo más bien, y me revuelvo, meto la mano, saco la mano, un papelito, y es Jocelyn Sandoval, de 15 años, del Estado de México, esta es descartada, Jocelyn Sandoval, 15 años, del Estado de México, descartada, mi niña, lo siento, ya será para el próximo sorteo, porque voy a seguir haciendo muchísimos más, pero aquí está, espero que puedan ver el nombre, Jocelyn Sandoval, descartada, ahora, el segundo número, el segundo número chicas, vamos a mover bien, para arriba y para abajo, para que todo se revuelva, voy a meter mi mano, pero no voy a ver, así, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver, así, y va otro papelito, y segunda descartada, Carmen Chambi, 17 años, Chile, Carmen, lo siento mucho, Carmencita, 17 años, Chile, en este sorteo se inscribieron, gracias a Dios, muchas de Argentina, de Chile, y muchas jovencitas, eso me da mucho gusto, que las jovencitas estén viendo mis videos, vamos a sacar el tercer número chicas, el tercer número, el tercer número, lo movemos, lo movemos, y el tercer número, espérenme, déjenme, muevo bien, para que no digan que hice trampa, el tercer número descartado, es de Arely Flores, 28 años, y no me puso de dónde es, pero Arely Flores, descartada, descartada, uy, mi niña hermosa, lo siento, será para la próxima, Arely Flores, descartada, y ahora sí vamos a sacar a la ganadora chicas, pero antes, quiero que vean la cosmetiquera, que es esta, y, pues aquí adentrito, trae todo, todo, todo lo que se van a llevar, lo que se van a ganar, y, pues espero que les voy a meter otra cosita más, así para un piloncito, a ver qué se me ocurre chicas, pero espero que los disfruten sus premios, aquí está, y, bueno, vamos a sacar a la ganadora chicas, mucha suerte, muchísima suerte a todas, vamos a sacar la ganadora, aquí está la casa, esta, esta sí la vamos a resolver, a resolver, a revolver con muchísima, más fuerza, así, más enjudia para todos lados, así que todo, todo, todo se nos mueva, que el collar suene así, y, vamos a, se cayó uno chicas, déjenme lo recojo, aquí está la que se cayó, eh, aquí está, para que no digan que tiré alguno, no, aquí está, vamos a ver, vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, vamos a mover, seguimos moviendo, así, arriba, abajo, arriba, abajo, a todos lados, y voy a sacar uno sin ver, La ganadora es, la ganadora es, la ganadora es, ya que es la ganadora, la ganadora es Michelle Vázquez, tiene 16 años y es de México, ¡bravo, bravo! No me lo sé, así que nada más es el último Aquí está la ganadora Michelle Vázquez 16 años Y solamente me puso que era de México Si alguien conoce a Michelle Vázquez ¿Sabe quién es Michelle Vázquez? Por favor, avísenme por favor Que ella fue la ganadora Que se tiene que comunicar conmigo En alguna de mis redes sociales De preferencia en el Facebook Para que me pasen sus datos Y yo le pueda mandar su premio, chicas Por favor, díganle, díganle Si saben quién es Michelle Vázquez 16 años Y te pido Michelle, como eres menor de edad Necesito que Los datos que me mandes Pues sea tu dirección y sea el nombre De alguno de tus papis Ya sea tu papá o tu mamá O alguna persona que esté en tu casa mayor Porque pues te los voy a enviar por correo Entonces a mí me pide correos Que los reciba una persona Pues mayor de edad Pero pues Michelle Vázquez Tienes tres días para poder comunicarte conmigo Si no te comunicas conmigo En esos tres días Que es mañana viernes, sábado, domingo Es más, el lunes Te voy a dar hasta el lunes Si el lunes no te comunicas conmigo Entonces el día lunes Yo voy a estar sacando otra ganadora De las de aquí de la cajita Para que ya se vaya este sorteo Chicas, porque pues yo quiero que ya disfruten sus premios Pero si alguien conoce a Michelle Por favor Díganle, díganle que ella fue la ganadora Michelle Vázquez 16 años, México Comunícate conmigo Michelle Por favor, Michelle Vázquez Por favor Bueno chicas Eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Por ver este sorteo Estén al pendiente Porque van a venir muchos, muchos sorteos más Porque yo las quiero consentir a todas Les agradezco por todo, todo, todo su apoyo Las quiero muchísimo Me da mucho gusto Que ya somos muchísimos muéganos más Y bueno chicas Ya me voy para no aburrirlas Espero que les haya gustado La manera en que hago este sorteo Por favor Denle manita arriba a este video Y compartan mis videos Para que esto siga creciendo Nos vemos en el próximo video Chicas Síganme por mis redes sociales Nos vemos Ah chicas Les quería comentar algo antes de irme El día 26 y 27 de agosto En el World Trade Center Chicas Va a haber una expo Que se llama Expo Cosmética 2015 Imagina, Innova y Crea Cosmética Chicas Por si quieren asistir La entrada es totalmente gratis Lo único que tienen que hacer Es meterse a la página de Expo Cosmética Que es esta Pero yo en la cajita de información De todos modos Les voy a estar dejando La información Y tienen que registrarse Hacer su registro Y les piden un correo electrónico Para hacer su registro Entonces Ellos les van a mandar Esta hojita Este papelito Porque este papelito Va a ser su pase Va a ser su boleto de entrada Chicas Entonces pues yo ya tengo aquí el mío Y el de mi esposo Porque no No quiero ir sola Bueno Me dijo que me acompañaba Él siempre anda conmigo Y este Para todos lados Somos unos muéganos Él y yo Este Entonces bueno Chicas Regístrense Yo creo que va a ser Algo muy muy bueno Que va a ser que Conozcamos más los productos Y pues yo más que nada Voy porque yo quiero Aprender más cosas Para ustedes Para mejorar este canal Chicas Y pues para saber Pues más allá De lo que es un cosmético Cómo se realiza Y bueno Pues las invito a que se registren Expo Cosmética 2015 Chicas Ahora sí Ya me voy Dios las bendiga Nos vemos en el próximo video Besitos Bye